La constante búsqueda de mejores tierras, mejor vida, mejor futuro para los hijos, para la familia, son el común denominador del fenómeno migratorio en cualquier parte del mundo. Por ello, Sergio Andricain, sociólogo, escritor cubano y migrante, se aventuró a redactar el libro La Noche más Noche, que es narrado desde la reflexión y bajo la mirada de un niño que no tiene nombre, pero que busca despertar conciencia entre el lector sobre las razones que el migrante tiene para abandonar su patria y buscar otros horizontes. Todo el mundo habla de la migración, pero como bien señalaba Ana Laura, está el problema de la muerte, de la pérdida de un ser querido, está también las relaciones padres-hijos, cómo los padres tienen que tomar decisiones, a veces toman decisiones de los hijos que los ponen en situación de riesgo y de peligro. Presentado en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, el libro La Noche más Noche es, a decir de su autor, una historia mundial que trata sobre el drama universal de la migración que al mismo tiempo hace sufrir y crecer a quien decide convertirse en migrante. Mi padre comienza a remar, pero el mar se mueve más, empieza a llover y siento un frío, un frío que no sé si en realidad es frío o miedo, y me parece que cada minuto que pasa, la noche se hace más oscura, más noche. Mamá comienza a sacar el agua que el mar y la lluvia lanzan dentro del bote, y yo la ayudo, mientras papá rema y sigue remando. Hugo Figueroa, RTV, más noticias.